El fenómeno OVNI, el fenómeno de la ufología, cobró un nuevo vuelo en los últimos años. Sobre todo por dos grandes eventos que empezaron a ocurrir casi en simultáneo. Por un lado, la desclasificación de material que tenía el gobierno de los Estados Unidos relacionado a este fenómeno. Por el otro, la cantidad de avistamientos. La gente que, siempre decimos lo mismo, pero no me molesta repetirlo, producto quizá de la pandemia, de empezar a mirar para arriba en las cuarentenas, en los aislamientos, empezamos a detectar muchos más fenómenos en el cielo. Y sobre todo, el avance tecnológico que hoy permite que haya grabaciones con altísima calidad. Sin lugar a dudas, México es uno de los polos paranormales y ufológicos del mundo. En México está Jorge Luis Uchtdorf, que es periodista, documentalista y productor de la mayoría de estos programas como Contacto Extraterrestre, todos los que vos ves por canales dedicados a la investigación, y tiene una nota exclusiva con nosotros. Pero los saludo primero a Jorge. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas noches. Bueno, a ver, tenés un testimonio que me parece que es el más buscado, y tiene que ver con algo que ocurrió el año pasado, en principios de este año, en relación a una presentación que generó una polémica, ¿no?, de cuerpos no humanos. Definitivamente, es algo que yo ya te había prometido, que hacía varias semanas que estábamos esperando, y que el protagonista de la nota me dijo, espera un par de semanas porque voy a tener una novedad, y se las cuento cuando tenga la novedad, ¿ok? Y le dije, bueno, ese momento llegó. Es un caso que en realidad empieza a fines del 2016, cuando un huaquero, un saqueador de tumbas en Perú, empieza a contactar gente diciendo que tiene unos cuerpos extraños. 2017 empieza a ir gente a Perú a enviar estos cuerpos, entre ellos va nuestro entrevistado, empieza a hacer análisis, empiezan a llegar médicos de Rusia, de Perú, de Estados Unidos, de varios países, y empiezan a constatar que algunos de los puntos que decían parecían ser ciertos. Por otro lado, muchos otros empiezan a decir que esos cuerpos son falsos, son cuerpos muy extraños, de 60 centímetros, pero que tienen tres dedos y la cabeza alargada, y hay unos cuerpos que tienen casi el tamaño del ser humano, que también son muy, muy extraños. Todo empezó avanzando hasta que el año pasado, Jaime Mabuzán, que es quien estamos hablando, directamente decidió presentar dos de los cuerpos que se encuentran en este momento aquí en México, en el Congreso de México, en medio de una audiencia pública que se había hecho para analizar los riesgos del fenómeno OVNI. Se generó un caos terrible, y ese caos terminó en declaraciones del Ministerio de Cultura de Perú, diciendo que estos cuerpos eran falsos, y todos los medios de comunicación empezaron a atacar esta presentación. Y entonces se generó una demanda, una demanda por difamación por parte de Jaime, porque él asegura que esos cuerpos son verdaderos, y que tiene todas las pruebas de médicos, de forenses, que lo explican y lo avalan. Y es medio de ahora de una demanda judicial para tratar de su... Yo no sé si te estoy adelantando demasiado. Bueno, pará, hagamos una cosa. Porque lo entrevistaste mano a mano a Jaime Mabuzán, el hombre del que estamos hablando. Se llegó a decir, hace poco leí, que eran momias, cuerpos armados con huesos de animales y cartón. Se llegó a decir que era todo falso. Obviamente hay gente que te dice, sí, son momias, pero momias humanas con algún tipo de tratamiento, o le deben haber cercenado partes del cuerpo para que parezcan más pequeños. Habló Jaime Mabuzán y habló con vos en exclusiva. Habló con vos, pero también con nosotros, porque vamos a compartir ahora la nota. Si te parece, Jorge, la vemos y seguimos hablando después de la entrevista. Dale, después la analizamos. Jaime Mabuzán en exclusivo para la televisión mundial desde Canal 26. A ver qué dijo. El 12 de septiembre del 2023 presentamos dos cuerpos pequeños, porque hay dos especies distintas de los seres tridáctilos que han sido descubiertos en las minas de diatomea de cerca de Nazca y Palpa, en Perú. Y hay otros seres más grandes, tipo humanos, que tienen también tres dedos muy largos. Pero son dos especies, o posiblemente sean hasta cinco o seis especies distintas. Al día siguiente que presentamos estos cuerpos, el Ministerio de Cultura dijo que eran falsos, para lo cual presentó una investigación de un cuerpo muy extraño, que no sabemos dónde lo encontraron, a lo cual no se le hizo análisis ni de ADN ni de carbono 14. Es decir, una evidencia que realmente no tiene ningún fundamento. Y con ella dijeron que esto era falso, que lo que yo había presentado era falso. En octubre confiscaron dos cuerpos, dos artesanías en el aeropuerto del Callao, en Perú, en Lima. Y luego dijeron, después de investigarlas, que esas artesanías demostraban que todos los cuerpos eran falsos. Pero nunca investigaron los cuerpos verdaderos. Esto me llevó a levantar una demanda. Esta demanda por 300 millones de dólares. Ya concluyó la fase conciliatoria. Ahora pasa a la fase ejecutoria. Es decir, ya no pueden presentar evidencias, ya no pueden presentar absolutamente nada. Y por tanto, solamente queda que se pueda finalmente generar la retribución por la difamación que ha generado a mi persona. Cuando ellos aseguran que estos cuerpos son armados, los medios de todo el mundo replicaron esta noticia, dado que venía del Ministerio de Cultura. Y a mí, pues, me colgaron todo tipo de títulos, de calificativos, difamatorios. Y por eso, pues, no tuve alternativa más que poner una demanda. Una demanda que estoy a punto de ganar y que va a resarcir la credibilidad sobre este extraordinario caso. Estos cuerpos, no les quiero llamar ya momias, son seres tridáctilos. Son seres que no hay un proceso evolutivo en la Tierra antes de ellos y no hay otro después de ellos. Es decir, aparecieron y desaparecieron. Llegaron y se fueron o ¿cómo se puede explicar de manera natural esta presencia? Por otro lado, tienen metales muy extraños en sus cuerpos, insertados en ellos, incluso en la cabeza, en diferentes áreas de diferentes metales, cuya tecnología era desconocida hace mil o dos mil años en la Tierra. Todo esto a mí me hace pensar, a mí y Jaime Maussan, que son seres que llegaron de algún otro lugar en el espacio. O sea, yo no tengo otra explicación. ¿Y has encontrado alguna referencia en otras culturas? Sí, hemos encontrado un sinnúmero de pinturas, de representaciones artísticas de seres tridáctilos. En México, especialmente en Perú, en Perú abundan estas formas con seres de tres dedos, pero también en otros lugares como en Australia, en África y en Japón. Es decir, tal parece que estos seres tridáctilos eran ampliamente conocidos hace algunos miles de años en la humanidad. Pues Héctor, muchas gracias por tus saludos y bueno, pues esperemos seguir adelante con este extraordinario caso que no tarda mucho en convertirse en el hallazgo más importante de la historia. ¡Qué impresionante! Gracias a Jaime y gracias a vos, Jorge, porque sos el Nexo. Vos estás trabajando con Jaime Maussan y lo tenés ahí a mano, pero tampoco es algo fácil que denotas, ¿no? Es complicado, porque aparte al haber una demanda judicial y demás, él estaba esperando a tener algún tipo de novedad más concreta. Es un debate muy interesante y muy extraño de las momias. Yo te cuento, hoy vengo de justamente la presentación de un libro que se llama Expediente Abierto, que es de la persona que trajo las momias aquí, que las trajo, él cuenta de manera legal en un intercambio con un acto público y demás, y cuenta toda la investigación desde 2017 hasta hoy. Y a mí lo que más me impresionó de leer ese libro es la cantidad de científicos de todo el mundo que avalan esto. No que avalan que sean extraterrestres, sí que avalan que esas momias son reales, que no saben qué son. Jaime dice, yo a nombre mío y propio, supongo que son extraterrestres, pero el primer y principal debate es si esas momias eran armadas, si habían sido armadas por alguien para vendarlas ahora en la actualidad, si momias armadas antiguas o si eran realmente momias reales. Cuando yo leo el libro, cuando hablo con la cantidad de científicos que me ha tocado hablar en este tiempo, mexicanos, argentinos, peruanos, rusos, canadienses, de Estados Unidos, estuvo aquí también un forense muy importante de Estados Unidos, queriendo hacer una investigación y avalando que para él parecían cuerpos reales, pero que quiere hacer una investigación más profunda, empezás a sorprenderte, empezás a decir, wow, qué serán realmente estos cuerpos, que es cierto lo que dice Jaime, después de todo eso, él en 30 segundos después de lo del Congreso de México, estuvo en todos los medios del planeta, y enseguida la repercusión fue muy negativa en un ataque y en muchos memes de que esas momias eran falsas, y salía mucha gente a decir que eran falsas. A mí lo que me sorprende, que es lo que genera la parte hoy acusadora, es que dicen que quienes dicen que son falsas nunca tuvieron las momias adelante y nunca fueron a la universidad en donde están para estudiarlas y para poder sacar... Simplemente dijeron que eran falsas. Bueno, Jorge, te quiero agradecer. Bueno, esto va a seguir porque ahora viene la resolución del juicio y si efectivamente se da lo que dice Jaime, que ya lo tiene prácticamente ganado, ahí se abre otro capítulo. Quiero agradecerte por todo el trabajo que estés haciendo para nosotros también. Te quiero felicitar porque vos seguís trabajando para tus proyectos. Te pueden seguir en arrobajorjeluis.soficial. Pueden seguirte también en la Huella OVNI, ¿no? En la Huella OVNI, tanto el podcast como poniendo la Huella OVNI en YouTube van a tener mis entrevistas, mis podcasts y un poquito todo lo que hago contando cosas de estos mundos inexplicables. Antes de despedirte... De esta mirada tratando de ser objetivo, ¿no? Antes de despedirte quiero invitar a la gente que nos esté mirando. Si alguien de los que nos está mirando vivió un fenómeno de abducción o de contacto extraterrestre, que me escriba arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Yo estoy en contacto directo con Jorge, le pueden escribir a él también, arrobajorjeluis.soficial. Porque él es productor de estos programas, investigador, y a mí también me interesa muchísimo este tema. Así que pónganse en contacto, que acá hay un lugar para escuchar los testimonios. Jorge, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto, ¿eh? Dale, si ya en un par de semanas nos vemos, y detalle, hoy es el cumpleaños de Jaime. Así que nos dio, aparte, la nota en su cumpleaños. ¡Qué genio! Bueno, un abrazo grande, mandale de parte de todos nosotros, y un abrazo para vos, Jorge. Muchos saludos para todos y muy, muy buenas noches. Chau, chau, Jorge Luis Uchtdorf. En la trasnoche de Canal 26. ¡Qué locura lo que acaba de pasar! La única nota que dio, además, es buenísimo. Porque no quiso hablar después del escándalo. Estaba esperando el juicio. No, 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 sí estaba diciendo eso. Que no iba a decir nada, porque está esperando el juicio y que lo va a ganar. Estaba muy confiado, muy seguro. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Te digo lo que me pasó a mí, me cambió el punto de vista. Le vuelvo a creer yo. Mirá que en un momento dudé. Le vuelvo a creer a Maussan. Le creo, de hecho. Sí. No sé, vos sabés que yo en un momento dudé, cuando, claro, lo desacredita un ministerio de cultura. Sí, bueno, pará. O sea, acá hay algo... O sea, un país entero, porque Perú salió a decir que eran falsos, que eran muñecos armados. Sí. Entonces él dice, pará, esos análisis de laboratorio que se mostraron, donde dicen que eran restos de aves y cartón, el análisis se hizo sobre los cuerpos, si no los tuvieron. Entonces es como, pará, hay muchos grises, viste, está. La teoría conspirativa, la realidad. La teoría conspirativa que dice que los que dicen la mentira, en realidad oculta, es como, pará, es mucho. Hay mucho, pará. ¿Qué opinan ustedes? Si le creen o no, nos pueden escribir arroba Héctor Locutor Ok, arroba Rama Forna Taro, o se meten en numeral Trasnoche26 por X numeral Trasnoche26.